Un tanganay por poquito, dale que no soy yo, aquí estamos los Avengers de Lucha Libre Online y la pregunta era después de Clash at the Castle, cómo reaccionaría la mente creativa, el equipo creativo del señor Triple H, Paul Lebec o el asesino cerebral y a prácticamente 25 o 22 minutos de haber comenzado el programa de Raw, nos encontramos con una realidad en la lucha libre que uno de nosotros no solamente traicionó a su padre, a Rey Misterio, sino que Dominic hoy da ese salto prohibido del buenazo de la película, del hijo de un ídolo, del hijo de un superhéroe. Dominic hoy se convierte en un villanazo. Hoy es la historia de Dominic, es Judgment Day. Esto es lo que trae Triple H, es lo que trae la nueva era en la WWE de Triple H. Y así arrancamos con esta noticia en esta transmisión de un programa de tres horas, ni llegando a la media hora del programa que sigue, un pay-per-view de la talla de creo que 63 mil personas viendo allá en persona y no sabemos cómo resultó lo de pay-per-view en números. Pero usted siempre espera algo fuerte y creo que en este momento Dominic con esta foto, Judgment Day, Dominic se une a Judgment Day o Dominic es Judgment Day. Ahora hay que ver hacia dónde va esta facción, porque si usted ve a los integrantes, hay un potencial enorme. La regaron primero con lo de Edge, se fue demasiado rápido la traición, pero yo creo que con una imagen joven del niño bueno que creció ante los ojos de la fanaticada de la WWF, WWE, Dominic se convierte en un hombre, se convierte en un luchador y luego pasa el tiempo y a Tangana viene la traición y ahora tendrá que demostrar sus kilates porque en este grupo con un Damian Priest, una Rhea Ripley y un Finn Balor. Dicho sea de paso, me gusta lo de Finn Balor porque Finn Balor es el hombre de la experiencia que puede educar tanto a Priest como a Rhea Ripley y por supuesto a Dominic. Es siempre esencial tener la presencia de un veterano como lo era Triple H en las facciones de él y cuando se triunfó DX era porque miren el calibre de ejecutantes en esa zona de DX. Creo que la facción de Judgment Day fue lastimada cuando se hizo demasiado el ataque a Edge, pero creo que ahora capturan de nuevo la atención al tener de momento a Dominic como Judgment Day. Hoy ya es una realidad, hoy ya es una realidad de que Dominic ya no es Dominic Misterio, ahora es Dominic, es Judgment Day y esto pues le da un nuevo brillo a esta facción que había, en mi opinión, había perdido el lustre cuando se hizo demasiado rápido el ataque al líder. Edge en esa silla, aunque no luchara mucho, solamente capitanearlos era oro. Pero ahora con la parte de Dominic, Dominic es Judgment Day, creo que Triple H lo ha hecho bien, Luis Miguel Toledo y qué pasó con la, algo Pandorca asesina, no sé, Juan González León, eso se veía venir Huguito, Judgment Day debería darle más prestigio. Ahora Fox Ramos con esta tradición de Dominic ya se siente al retiro del Rey Misterio. Alexander Casanova, saludos de Boston. Hugo, cuando regresa Sasha, eso es en cualquier momento, ya sabemos que están de regreso. Y Triple H dijo, hay videos que tú tienes que chequear lo que dijo Triple H de Sasha Money Bank. Chequea todo aquí, en tu casa, la casa de los Avengers, Lucha Libre Online, la número uno en todo el mundo, en todos los idiomas, en el porte de contacto y en Lucha Libre. Diego Garita, buen segmento. Efraín Villavicencio, saludos. Ronnie Paz está con nosotros. Dice, oh, Farid Hona, George Bale puede ser el nuevo Evolution. Dominic Hill o Dominic Rudo. Braulio Chanco, Rhea Ripley, yo lo convertí en hombre. Nery Pérez, que le den duro a Dominic ahora. Rishi Sachs, y se van a salir, van a salir que siempre, si Dominic, si es guerrero, y saldrá con la frase de viva la raza. No creo que esa historia tenga nada que ver con esto ahora. Y si tienes algo bueno con George Medell, para qué complicarte mezclando cosas. Y además, no creo que sea bueno para la memoria de Derry Guerrero. Leo Zambrano, Edison, Juan González León. Ya no habíamos leído lo de él. Wrestling Empire, Puerto Rico. Saludos a todos. Éxitos, familia. John Mendoza, Montel, Dominic, hijo de Eric. Yo no sé, y espero no equivocarme con esto. Sería para mí lamentable que con tanto poder creativo y un triple H de líder, y el potencial de esta traición, que tengas que ir hacia algo atrás que sirvió en un momento. Pero mira, hay que decir cuándo es cuándo, y no creo que eso sea lo que debe venir. Ricky Cordero, saludos. Hugo. Chris Pérez. Desesperamos el combate ante el rey. Se posponga hasta Wrestlemania, Ramiro Salvador. Ahora que no está Misterio a su lado, prepárate, Dominic, porque te vas a convertir en un luchador, o sea, de estar perdiendo. Yo espero que no. Yo espero que el triple H no se juegue esta carta, que tiene un potencial grande. Si sabe ser ejecutado y dejan que la cultura mexicana o latina, que sea el padre el que guíe esta historia. Y hay, nunca te olvides la parte de la máscara. Hay algo increíble que se puede hacer aquí. Es cuestión de que Triple H se deje sentir en el espíritu, no como el hombre, el jefe grande, sino como el hombre que ha sido estrella en la lucha y que sabe la psicología del ring y sabe lo que lo hizo a él, multimillonario, antes de ser lo que es ahora, un hombre de empresa, un presidente de talento, un ejecutivo. Y eso no lo enseña. Eso tienes que venir de lo más adentro. Así que sé que están viendo el programa. Recuerden nuestro café, Lucha Libre Online, el de Costa Rica. Puedes ordenarlo, ese café y los demás, a CaféLuchaLibreOnline.com. Es importante recordarte, los boletos ya están a la venta para Demon Mania. La batalla final, ya hay luchas que están anunciadas. He firmado dos luchas más. Seguimos entregando con todo. Es mi batalla final contra el profe. 30 años de odio. No hay revancha, no es ángulo. Esto es a lo que salga. Pronto más noticias de la cartelera. Compra tu boleto en PRTicket.com. 30 años de odio llega a su fin. La batalla final. No va a haber revancha, no va a haber luchas en pareja. Eso pasa ese día. Noviembre 5, Humacao Arena. Compra tu boleto en PRTicket.com. Y aquí estamos al pie del cañón para chequear todas las noticias. Recuerda, tú eres un Avenger, eres un original, eres un campeón, eres una campeona. ¡No te rindas! Lo mejor está por venir. ¡A tangarán! ¡No te rindas!